Hola, yo soy Gaby Cuevas y dirijo Génesis Consejería para la Vida Cotidiana y hoy te quiero hablar de hábitos prácticos para cultivar el hábito de la productividad. Una de las cosas que debemos evitar es no darle rienda suelta a la ansiedad porque cuando nosotros nos ponemos ansiosos es como si perdemos la conciencia de nuestro cuerpo, no sabemos ni dónde estamos, a veces hasta nos golpeamos y no sabemos ni cómo fue ni por qué fue. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos lleva a estar pensando en el futuro y a ver todo lo que no hemos logrado o lo que todavía nos falta por hacer, mientras que cuando nos centramos en el presente y estamos tranquilos y practicamos la respiración profundo y podemos tener conciencia de lo que estamos haciendo nos va a ayudar para ser productivos. Otra de las cosas que nos ayudan para ser productivos es no criticar porque cuando nosotros criticamos juzgamos a los demás y cuando nosotros juzgamos a los demás nos sentimos superiores y cuando te sientes superior muchas veces la caída es muy fuerte y muy dolorosa. Así es que no hay que criticar a nadie, no hay que compararse con nadie. Si te tienes que comparar con alguien, compárate con quién fuiste la persona de ayer y que hoy seas mejor persona que ayer. Otro de los hábitos super poderosos para ser productivos es practicar la regla de cinco. Esa regla es cuando tú estás pensando en hacer algo, dices, ay, tengo que pararme a cocinar o tengo que pararme porque tengo que hacer determinado plan. Cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco y te levantas. ¿Por qué? Porque le vas a dar al cerebro la oportunidad de hacer el esfuerzo de levantarse y hacer lo que estás pensando hacer. Porque muchas veces uno dice, no, bueno, mañana, después. Esos cinco segundos marcan una diferencia. Así es que yo te animo a que en tu día cotidiano tú practiques la regla de cinco y cuando tengas algo que hacer, cuentes para ti mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y te levantas y haces lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar. Además, eso también te va a hacer sentir que estás haciendo algo, que eres productivo y que no te quedas como en los planes y en las expectativas. Así es que practiquemos esta regla y deseo que seamos todos muy productivos en esta semana. Que Dios te bendiga.